Las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para su correcto funcionamiento, los defectos que estos causan en el cuerpo y lo que puede causar la carencia de los mismos. En la edición de investigación ingeniero soy la reina Jaime González, mejorsoyla.com Parte 2 de 2, Nivelación Académica, Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. La siguiente vitamina que analizaremos es la vitamina B12. Es el más poderoso elemento antianímico conocido vital para la producción de fosforina, esencial para la división celular, crecimiento y obtención de energía de los carbonos de hidratos o carbohidratos, salud de los sistemas nerviosos y reproductivos. Su carencia se manifiesta por cansancio, heridas en la lengua, indigestión y en casos graves es la formación anormal de la sangre que conduce a una anemia megaloplática, desórdenes nerviosos que conducen a la desdegeneración de la espina dorsal y a la infertilidad en la mujer. La podemos encontrar en la levadura de cerveza, la leche de soya, los brotes de alfalfa y el miso. La vitamina C Ayuda al crecimiento de los huesos, curación de las heridas, previene infecciones vitales para una función vital de los nervios y el cerebro, piel, saludable, dientes, cabellos, glándulas, adrenales y capilares y encías. Incrementa la absorción de hierro en el cuerpo, colabora con el hierro en la formación de la hemoglobina. Su carencia se traduce en encías sangrantes, la infecuración de las heridas, depresión y dolor de las articulaciones, entre otras. La podemos encontrar en los cítricos, en las verduras verdes, las papas, los tomates, pimientos y pasas. La vitamina D es esencial para mantener y movilizar el calcio y el fósforo en el organismo. El sistema nervioso saludable nos da también un corazón, una piel y unas glándulas tiroidales saludables. Su deficiencia se traduce en el emplanecimiento de los huesos que puede convertirse en osteopenia y en osteoporosis. La fuente donde la encontramos son los rayos solares. La vitamina E es un componente de todas las membranas celulares. Baja la presión sanguínea, nos da músculos saludables, reduce el colesterol en la sangre. Su deficiencia, aunque es muy rara en las personas vegetarianas, puede provocar la esterilidad. La encontramos en las frutas, las nueces, los aceites vegetales y las verduras verdes. La vitamina K. Su función específica es coagular la sangre. Su deficiencia es muy difícil que pueda llegar a ser insuficiente, ya que los microbios del intestino la suministran. La encontramos en la avena, las papas, la zanahoria, la col, la flor, col y flor, los chicharos, la espinaca, la soya, el trigo y la presa, entre otros. La vitamina F. Nutre la P. Trabaja con la vitamina D. Es un componente vital en las membranas celulares, fibras nerviosas, células cerebrales y para el normal funcionamiento de los órganos reproductivos. Su deficiencia se traduce en el estema, que es un enrojecimiento, una descamación de una parte de la piel, granos, acné, diarrea, pérdida de peso, caspa, sequedad en uñas y cabello. La podemos encontrar en los aceites polisaturados, como la soya, el girasol, el cacahuate, las nueces y los granos. Gracias por ver conmigo estos videos. Estás escuchando el video 2 sobre las vitaminas. Te habla la maestra, soy la reina Jaime González, nivelación académica Durango 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Muchas gracias por tu escucha y que tengas un magnífico día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.